No sé si tú conoces a alguien que tenga como nombre Regina, pero yo sí, tengo una amiga que tiene ese nombre y que celebra hoy justamente su santo, porque hoy celebramos a Santa María Virgen Reina, 22 de agosto, ese es el santo que tenemos. Es frecuente ver en las imágenes del románico a la Virgen María coronada, y en la liturgia aparece aquello de Alégrate Reina del Cielo, y en las letanías se nombra Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Mártires y Reina de todos los Santos. En la iglesia hubo serias discusiones sobre nombrar a la Virgen como Reina, pero la conclusión a la que llegamos es que es Reina porque es Madre del Rey de Jesucristo. San Ildefonso de Toledo decía de María, tú eres Señora mía porque eres sierva de mi Señor, eres Reina mía porque eres Madre de tu Señor. Y San Ruperto de Deus decía, esta es la Reina, por ser la Madre del Rey coronado. ¿Qué le dirías tú hoy a la Reina de las Reinas, a la Virgen María? Pues hoy tenemos ocasión para ello, en el día de hoy. Y seguro que si llevas más o menos al día, este pequeño espacio de diócesis TV, pues te habrás dado cuenta de que en el mes de agosto no es este el único día en el que recordamos a nuestra Madre. Que el 15 de agosto, hace tan solo unos días, recordamos a María en su evocación de la asunción de la Virgen María. Pues felicidades a todas las reginas de parte de Dios existe hoy.